En este vídeo vamos a ver conceptos muy importantes de navegación astronómica. Veremos el cálculo de la situación de un barco con una primera observación del Sol por la mañana y una segunda observación en el momento de la meridiana. Y lo veremos con un supuesto práctico con la resolución de esta pregunta de examen puesta en Palma de Mallorca. En navegación astronómica, la situación del barco se obtiene gráficamente por el corte de dos rectas de altura. En dos observaciones simultáneas no hay ningún problema, siempre se obtiene la situación gráficamente por el corte de las dos rectas de altura. Pero en dos observaciones no simultáneas, la situación del barco la puedes obtener de manera gráfica si el intervalo navegado no es muy grande, y es como ves en este dibujo. Pero si el intervalo navegado es grande, como en este supuesto de una primera observación del Sol por la mañana y una segunda observación en el momento de la meridiana, debes de Primero, calcular los determinantes de la primera observación del Sol, es decir, su azimut estimado y su diferencia de alturas. Segundo, desde la situación de estima llevarás la diferencia de alturas en el sentido del azimut si es positiva y si es negativa la llevarás contraria al azimut. Y de esta manera ya tienes definido lo que se llama el punto aproximado, que es una versión mejorada de la situación inicial de estima. Sobre el punto aproximado pasa la recta de altura de la primera observación del Sol. Cuarto, en este caso práctico, ¿te interesa dibujar la primera recta de altura del Sol? No te interesa. Esto que he dicho ahora es muy importante. Cuando tienes dos observaciones del Sol, no debes de dibujar la primera recta de altura del Sol. Debes de obtener las coordenadas del punto aproximado de manera analítica, con fórmulas, realizando una estima como si se tratara de una derrota losodrómica. Supondrás que el rumbo es el azimut estimado y la distancia recorrida es la diferencia de alturas. Si la diferencia de alturas fuera negativa, deberás de tomar el rumbo opuesto al azimut estimado. Quinto, deducir la hora prevista de la meridiana con el cálculo del intervalo navegado hasta el paso del Sol por el meridiano superior del lugar del barco en movimiento. Sexto, con el intervalo navegado previsto, calcularás la latitud y la longitud definitiva previa meridiana de manera analítica. Séptimo, calcularás la latitud en la meridiana. Octavo, realizarás un dibujo. En las coordenadas de la situación definitiva previa de la meridiana, trazarás la primera recta de altura de la primera observación como una recta perpendicular al primer azimut. Trazarás la latitud meridiana, que será la segunda recta de altura. En el punto de corte de las dos rectas de alturas está la situación observada. Y pasamos a la resolución detallada de este problema. Para que te sea fácil entenderlo, y ya que hay muchos pasos, los iré desarrollando por apartados independientes para que te sea fácil encontrar el paso que busques. Y recuerda que siempre puedes parar este vídeo para leer detenidamente lo que ves en la pantalla. La resolución tiene dos momentos temporales, que son la primera observación del Sol a tiempo universal igual a 15 horas 43 minutos y 12 segundos y una segunda observación del Sol en el momento de la meridiana a una hora en tiempo universal igual a 17 horas 7,6 minutos. Como el desarrollo de este problema es largo, la primera parte de esta resolución no la comentaré con mucho detalle, porque lo que me interesa es que comprendas muy bien cómo se obtienen las coordenadas del punto aproximado, el cálculo del intervalo hasta la hora de paso del Sol por el meridiano superior del lugar, la latitud y la longitud definitiva previa meridiana, la latitud de la meridiana y la obtención de la longitud gráficamente. Primero calculamos la altura verdadera. A la altura instrumental le sumo el error de índice dado y obtengo la altura observada. Le resto siempre el valor dado en la tabla A y obtengo la altura aparente. Le sumo la tabla B y la corrección adicional y obtengo la altura verdadera. Pasamos al cálculo de la altura estimada. Previamente debemos de calcular la declinación que da un valor sur, el ángulo en el polo, que como era de esperar es oriental. El Sol siempre estará al este antes de la meridiana y siempre te debe dar un ángulo en el polo oriental. Calculamos la altura estimada. Emplearemos esta fórmula poniendo los signos correspondientes de la latitud y de la declinación. Calculamos la diferencia de alturas y da un valor coherente de 6,4 minutos y positivos. Si te hubiera dado muchos minutos, algo iría mal. Pasamos al cálculo de la cimuta estimado que me gusta emplear esta fórmula. Y al ir desgranada por partes, nunca te equivocarás si sigues todos los pasos. P' le asignamos un valor positivo porque la latitud es de igual signo que la declinación. En P' la calculadora ha dado un signo positivo para la división de tangente de latitud dividido tangente de ángulo en el polo que multiplicado por el signo menos obtenemos un signo negativo de P'. Obtenemos el valor de P como la suma de P' más P'. Y ya podemos resolver la fórmula de la cotangente que es igual a P por el coseno de la latitud. Para resolver esta fórmula pondrás el valor de P sin su signo. Al final, el azimut da un valor de 34 grados en cuadrantal. Como P tiene un valor negativo, entonces la componente del azimut será la del polo de preso. Como la latitud del observador es sur, su polo de preso es norte y la componente de z será norte. Y como el ángulo en el polo es este, el azimut será de componente este. Y así llegamos al azimut estimado del Sol de norte 34 al este a tiempo universal 15 horas 43 minutos y 12 segundos. Vamos ahora a comprobar que el resultado del azimut es coherente. En el hemisferio norte, el Sol sale en marzo más o menos por el este-sur-deste, a unos 110 grados. E irá cogiendo altura hasta que al mediodía cortará el meridiano superior del lugar del observador. Y como está en el hemisferio norte, lo verá cara al sur o con un azimut sur. ¿Y en marzo, por dónde sale el Sol en el hemisferio sur? Sale por el mismo sitio que en el hemisferio norte, más o menos por el 110 grados. Pero a diferencia del hemisferio norte, el Sol no se irá para el sur, sino que se irá para el norte. Irá cogiendo altura hasta que al mediodía cortará el meridiano superior del lugar del observador. Y como está en el hemisferio sur, lo verá cara al norte o con un azimut norte. La primera observación del Sol se debe hacer después del orto, cuando ha cogido cierta altura sobre el horizonte, unas horas después de su salida. Y a esa hora el Sol se debe de encontrar por el nordeste y más o menos es coherente los componentes del azimut cuadrantal calculado. Pasamos a ver las coordenadas del punto aproximado. Los determinantes de la primera recta de altura del Sol son su azimut y la diferencia de alturas. Desde la situación de estima llevarás la diferencia de alturas en el sentido del azimut si es positiva y si es negativa la llevarás contraria al azimut. Y de esta manera ya tienes definido lo que se llama el punto aproximado, que es una versión mejorada de la situación inicial de estima. Sobre el punto aproximado pasa a la recta de altura de la primera observación del Sol. Las coordenadas del punto aproximado, es decir, su latitud y su longitud, las puedes obtener de manera gráfica haciendo un dibujo o de manera analítica con fórmulas. Y la pregunta es, ¿te interesa dibujar la situación de estima, sobre ella el azimut de norte 34 al este, y la diferencia de alturas para obtener el punto aproximado y sobre él dibujar la primera recta de altura del Sol? Para este supuesto de dos observaciones del Sol, no debes de hacer ningún dibujo ni trazar la primera recta de altura, y después te lo explicaré. Debes de obtener las coordenadas del punto aproximado de manera analítica con fórmulas, realizando una estima como si se tratara de una derrota losodrómica. Supondrás que el rumbo es del azimut estimado y la distancia recorrida es la diferencia de alturas. Si la diferencia de alturas fuera negativa, deberías de tomar el rumbo opuesto al azimut estimado. Rumbo igual a azimut igual a norte 34 al este. Distancia es igual a diferencia de alturas, igual a 6,4 minutos positiva, y por lo tanto lo debes de llevar en el sentido del azimut. Diferencia de latitud es igual a la distancia por el coseno del rumbo, igual a 6,4 minutos por el coseno de 34, es igual a 5,3 minutos. Aplico esta diferencia de latitud a la latitud de estima que es 38 grados 56,2 minutos sur. La diferencia de latitud se resta porque la latitud de estima es sur y el rumbo del azimut es norte. Y obtengo una latitud del punto aproximado igual a 38 grados 50,9 minutos sur. Apartamiento es igual a la distancia por el seno del rumbo. 6,4 minutos por el seno de 34 es igual a 3,6 minutos. Latitud media es igual a la latitud de salida más la latitud de llegada dividido por 2. 38 grados 56,2 minutos más 38 grados 50,9 minutos dividido todo entre 2 es igual a una latitud media de 38 grados 53,6 minutos. Diferencia de longitud la obtenemos como el apartamiento dividido por el coseno de la latitud media. 3,6 minutos dividido por el coseno de 38 grados 53,6 minutos es igual a 4,6 minutos. Aplico la diferencia de longitud a la latitud de estima que es de 74 grados 25,6 minutos al oeste. La diferencia de longitud se resta porque la longitud de estima es oeste y el rumbo del azimut es este. Y obtengo una longitud del punto aproximado igual a 74 grados 21,0 minutos oeste. En navegación astronómica la situación del barco se obtiene gráficamente por el corte de dos rectas de altura. En dos observaciones simultáneas no hay ningún problema, siempre se obtiene la situación gráficamente por el corte de las dos rectas de alturas. Pero en dos observaciones no simultáneas la situación del barco la puedes obtener de manera gráfica si el intervalo navegado no es muy grande. Sin embargo, si el intervalo navegado es grande, como en este supuesto de una primera observación del Sol por la mañana y una segunda en la meridiana, debes de obtener de manera analítica los datos del primer determinante, su azimut y su diferencia de alturas que ya hemos hecho. Deducir la hora prevista de la meridiana, con el cálculo del intervalo navegado hasta el paso del Sol por el meridiano superior del lugar del barco en movimiento. Calcular la latitud y la longitud de estima previa meridiana. Calcular la latitud en la meridiana. Y realizar un dibujo. Primero, deberás de dibujar los valores de la situación previa meridiana. Segundo, sobre ellos, trazar la primera recta de altura de la primera observación del Sol como una recta perpendicular al primer azimut. Tercero, trazar la latitud meridiana, que será la segunda recta de altura. Cuarto, en el punto de corte de las dos rectas de altura está la situación observada. Pasamos al cálculo del intervalo hasta el paso del Sol por el meridiano superior del lugar del observador. El cálculo de la latitud es muy sencillo cuando tomamos la altura de un astro a su paso por el meridiano superior del lugar del observador. Este momento se produce diariamente para todos los astros. Otra cosa es que ese astro sea visible. Para el caso del Sol, este momento se produce al mediodía verdadero. Para realizar la observación del paso del astro por el meridiano, necesitaremos saber con antelación la hora que se producirá este momento. No habría ningún problema si el barco estuviera parado esperando el momento de la meridiana. Pero si el barco está navegando, necesitaremos calcular el intervalo hasta cuando el Sol corte el meridiano superior del lugar del barco en movimiento. El cálculo del intervalo lo puedes obtener de dos maneras, mediante una estima previa y una estima definitiva o empleando una fórmula. Aquí lo voy a resolver mediante el primer método, realizando una estima previa y una estima definitiva y después emplearé el otro método mediante una fórmula. Los datos que tienes son el día, la longitud del punto aproximado, y la convierto a tiempo dividiendo la longitud entre 15. Tienes la hora en tiempo universal de la primera observación. El rumbo igual a 183 grados y pasado a cuadrantal es sur 3 grados al oeste. Y la velocidad de máquinas igual a 11 nudos. Hacemos la estima previa, que es el cálculo aproximado de la hora de paso del Sol por el meridiano superior del lugar. Vamos al almanaque náutico al 10 de marzo y vemos que el PMG, que es igual a la hora civil del lugar de paso del Sol por el meridiano superior del lugar, es igual a 12 horas 10,1 minutos. Como la fórmula que aplico es hora civil en Greenwich es igual a la hora civil del lugar más la longitud en tiempo, con el convenio de signos de longitudes al oeste serán positivas y al este serán negativas, entonces le sumo la longitud en tiempo y obtengo una hora civil en Greenwich. Y le pongo que es una hora civil en Greenwich aproximada meridiana, por aplicarle una longitud del punto aproximado que será mejorada por una estima posterior. Pasamos a la estima previa con el cálculo de la latitud y de la longitud previas de la hora de paso del Sol por el meridiano. Ahora calculamos el intervalo como la diferencia entre la hora civil en Greenwich aproximada meridiana menos la hora civil en Greenwich de la primera observación. Este intervalo multiplicado por la velocidad del barco obtengo que la distancia recorrida hasta la meridiana serán de 15,5 millas. Como tengo el rumbo y la distancia ya puedo hacer la estima. Recuerda que el rumbo lo tienes que poner en cuadrantal. Diferencia de latitud es igual a la distancia por el coseno de rumbo igual a 15,5 minutos. Aplico la diferencia de latitud a la latitud del punto aproximado y se suma porque la latitud del punto aproximado es sur y el rumbo es de componente sur. Y fíjate bien que he obtenido una latitud de estima previa meridiana. Con el apartamiento y el coseno de la latitud media obtengo la diferencia de longitud. Le aplico a la longitud del punto aproximado y se suma porque la latitud del punto aproximado es oeste y el rumbo es de componente oeste. Y obtengo la longitud de estima previa meridiana. Pasamos ya a la estima definitiva que será un cálculo definitivo de la hora de paso del Sol por el meridiano superior del lugar. En el primer cálculo aproximado de paso del Sol por el meridiano superior hayamos tomado la longitud del punto aproximado. Ahora vamos a calcular el paso del Sol con la longitud hallada en la estima previa meridiana que será más exacta que la del punto aproximado. Al PMG del Sol visto en el almanaque náutico le aplico la longitud de estima previa meridiana en tiempo. Y obtengo una hora civil en Greenwich definitiva meridiana igual a 17 horas 7,6 minutos. Este dato es muy importante para la resolución del problema. Y ya puedo calcular la estima definitiva. El intervalo entre la hora civil en Greenwich definitiva meridiana y la hora civil en Greenwich de la primera observación es de 1 hora 24,4 minutos. Con la distancia recorrida y el rumbo obtengo la diferencia de latitud, el apartamiento y la diferencia de longitud. Y fíjate ahora que he obtenido la latitud y la longitud definitiva previa meridiana. Estas coordenadas son muy importantes y sobre ellas llevaremos los determinantes de la primera observación del Sol para resolver gráficamente la posición del barco. En este ejercicio, como el rumbo hasta la meridiana es de 183 grados, o sea, casi es el rumbo sur, esto da como resultado que como casi se mueve por un meridiano, los valores de la estima previa y la estima definitiva son muy parecidos. Si no quieres emplear el método de la estima previa y la estima definitiva para calcular el intervalo navegado hasta la meridiana, aquí tienes un segundo método para calcular el intervalo de un barco en movimiento hasta la hora de paso del Sol por el meridiano superior del lugar del observador mediante una fórmula que aquí está. P es el ángulo en el polo de la primera observación. Más menos del divisor será más sumando si el barco navega hacia el este y menos restando si el barco navega hacia el oeste. En este ejercicio será negativo. V es la velocidad del barco expresado en nudos. R es el rumbo expresado en cuadrantal. 15 tiene relación con el movimiento del Sol de 15 grados en una hora. Coseno de latitud es el coseno de la latitud del punto aproximado de la primera observación. El intervalo obtenido con la fórmula será el que hay que sumar a la hora civil en Greenwich de la primera observación y nos dará la nueva hora civil en Greenwich en el momento de paso del Sol por el meridiano superior del lugar del observador, es decir, la hora civil en Greenwich definitiva meridiana. Los datos que necesito son el ángulo en el polo de la primera observación del Sol, la latitud de estima de la primera observación, el rumbo hasta la meridiana y la velocidad de máquinas. Operando obtengo un intervalo de 1 hora y 24,7 minutos, que sumando a la hora civil en Greenwich de la primera observación nos da una hora civil en Greenwich definitiva meridiana. Es un valor muy parecido al obtenido por el método de la estima previa y la estima definitiva. Con este intervalo calculo la distancia recorrida hasta la meridiana y con el rumbo puedo calcular de nuevo los valores de la latitud y de la longitud definitiva previa meridiana, que es el mismo método que ya vimos anteriormente. Y obtengo la latitud y la longitud definitiva previa meridiana. Ahora pasamos a la segunda observación del Sol en el momento de la meridiana a tiempo universal igual a 17 horas 7,6 minutos. Para el cálculo de la latitud en la meridiana, calculamos la altura verdadera del Sol con el dato de la altura instrumental dada en el enunciado y las correcciones que le tenemos que aplicar. Para el cálculo de la distancia cenital sabemos que un ángulo recto es igual a la distancia cenital más la altura del Sol. Entonces, 90 grados menos la altura verdadera nos da el valor de la distancia cenital. Pasamos al cálculo de la creación del Sol en la meridiana. ¿A qué hora pasa en tiempo universal el Sol por el meridiano superior del lugar del observador? Es la hora que calculé mediante el intervalo con una estima previa y una estima definitiva o mediante la fórmula. En ambos casos me dio una hora en tiempo universal muy parecida. Voy a tomar la hora civil en Greenwich definitiva meridiana igual a 17 horas 7,6 minutos la que obtuve mediante el cálculo de la estima previa y la estima definitiva. Con este dato voy al almanaque náutico para el 10 de marzo del 2020 y puedo ver que la declinación del Sol a 17 horas en tiempo universal es igual a 3 grados 43,8 minutos negativos y la declinación del Sol a las 18 horas es 3 grados 42,8 minutos negativos. Con una interpolación aproximada entre estos valores obtengo que la declinación del Sol a las 17 horas 7,6 minutos es igual a menos 3 grados 43,7 minutos. Ahora olvídate en memorizar fórmulas para el cálculo de la latitud en la meridiana. Vamos a obtener la fórmula de la meridiana deducida con un dibujo con los datos del problema. Primero, dibujo la esfera celeste con el polo norte-celeste arriba en dos dimensiones. Segundo, dibujo una línea perpendicular al eje del mundo que será el ecuador celeste. Tercero, sitúo a la Tierra en el centro de la esfera y al observador situado en una latitud sur. Es indiferente situar al observador a la derecha o a la izquierda del dibujo. Su proyección sobre la esfera celeste da lugar a su cénit. Cuarto, el plano perpendicular al cénit es el horizonte del observador. El lado que mira al polo norte-celeste será el punto cardinal norte y el que mira al polo sur-celeste será el sur. El arco que va desde el ecuador hasta el cénit del observador es su latitud. Sexto, el lado derecho de la esfera celeste es el meridiano superior del lugar del observador porque contiene a los polos y al cénit. Situo al Sol con relación al ecuador según su valor de una declinación negativa. La altura tomada al Sol la llevo desde el horizonte que es el horizonte norte porque el observador ve al Sol mirando a su punto cardinal norte. Octavo, dibujo el arco que va desde el Sol al cénit y será la distancia cenital. De todo este dibujo solo me interesan los datos de la zona coloreada en verde y obtengo que la fórmula del cálculo de la latitud en el momento que el Sol pasa por el meridiano superior del lugar es igual a la declinación más la distancia cenital. Fíjate que la declinación del Sol es sur, es decir, tiene un signo negativo. Este signo negativo ya lo he tenido en cuenta para hacer el dibujo y por esto se dibujó el Sol debajo del ecuador. Entonces, para aplicar la fórmula obtenida del dibujo de la latitud meridiana es igual a la distancia cenital más la declinación, la declinación se pone en valor absoluto o con signo positivo. Y pasamos a la parte final del ejercicio que es el cálculo de la longitud en el momento de la meridiana. Este cálculo solo lo puedes hacer realizando un dibujo. Dibujo la situación definitiva previa meridiana que fue calculada anteriormente. Sobre estas coordenadas llevo el primer acimut estimado calculado para el Sol en la primera observación a tiempo universal 15 horas 43 minutos 12 segundos que fue en norte 34 al este. ¿Y qué pasa con la diferencia de alturas de la primera observación que calculé de 6,4 minutos? Que te olvidas de ella porque ya se tuvo en cuenta. Con ella obtuvimos el punto aproximado y con este punto obtuvimos la situación definitiva previa meridiana que es la que tienes en este dibujo. Un plano perpendicular a este acimut trazado sobre la situación definitiva previa meridiana nos da la primera recta de altura del Sol a tiempo universal 15 horas 43 minutos 12 segundos trasladada a la hora de la meridiana. En navegación astronómica la situación del barco se obtiene gráficamente por el corte de dos rectas de alturas. En este dibujo ya tienes una y únicamente te queda trazar la segunda recta de alturas que es la de la meridiana y como hemos obtenido su latitud será una recta horizontal que corresponde con el paralelo de los 39 grados 4,2 minutos sur. Y puedo ver que tiene una diferencia de latitud con relación a la latitud definitiva previa meridiana de 2,2 minutos. Este dibujo es una carta en blanco de la zona de nuestra situación teniendo en cuenta que las latitudes deberán tener una deformación vertical y crecerán en función de la secante de la latitud como en una carta mercatoriana. Dibujo una recta horizontal lo llamaremos el lado base y lo dividimos en separaciones que corresponden a los minutos de longitud. El tamaño de las divisiones dependerá de la escala que desees pero una buena referencia será tener en cuenta los valores de la diferencia de alturas dadas. En este caso y con la regla que estoy empleando cada 2 centímetros equivaldrían un minuto de longitud. El lado base representa la escala de longitudes y sobre él leeremos directamente las medidas de las longitudes. Dibujamos una recta sobre la línea horizontal base que forme un ángulo igual a la latitud media de la zona. Para trazar una diferencia de latitud de 2,2 minutos leemos este valor tomado en el lado base y lo proyectamos sobre la escala de las latitudes. Y puedes ver que estos 2,2 minutos son más largos que los de la recta horizontal como corresponde a una carta mercatoriana. Con un compás tomo una abertura con este valor y lo llevo sobre la situación de la latitud definitiva previa meridiana hacia arriba porque la latitud de la meridiana está más cerca del ecuador que la latitud previa. Trazo una recta horizontal que corresponde al paralelo de los 39 grados 4,2 minutos sur y ya tienes dibujada la segunda recta de altura a tiempo universal 17 horas 7,6 minutos. El corte de ambas rectas de altura es la situación observada. Para saber el valor de la longitud en la meridiana tomas con un compás esta abertura que es la diferencia de longitud con relación a la longitud definitiva previa meridiana y la llevas directamente al lado base. Recuerda que las diferencias de longitud se miden se leen y se trasladan directamente desde el lado base y las diferencias de latitud diferencias de alturas y distancias se miden se leen y se trasladan desde el otro lado y puedes leer que es un valor de 4,2 minutos. Suma este valor a la longitud de partida porque la situación observada se aleja de Greenwich y obtienes una longitud en la meridiana de 74 grados 26,2 minutos al oeste. Respuesta correcta la alfa. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te apuntas a nuestro curso de capitán de yate un curso muy completo y didáctico y con un precio muy reducido te será fácil conseguir tu titulación de capitán de yate. Realiza tus prácticas de capitán de yate en el velero Sirocco 10 unas prácticas serias y entretenidas en un velero de referencia en la formación náutica española. Te agradezco si dejas algún comentario y haces clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y así sabrás cuando suba nuevos vídeos y me ayudarás en la difusión de estos contenidos. Saludos y hasta pronto.